Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a intentar en estos días lo que llamamos un mapa cultural. Seguramente identificamos la palabra cultura con distintas regiones, distintas costumbres, distintas expresiones de lenguaje, de pensamiento, de arte. Como por ejemplo hablar de una cultura indígena, una cultura afro, una cultura de la sierra o de las montañas. En este caso, lo que queremos con la expresión un mapa cultural es ver la evolución que ha tenido la cultura, esta cultura que llamamos occidental, especialmente hace unos tres siglos más o menos. Nos vamos a concentrar sobre todo en los últimos 300 años. ¿Y por qué eso nos interesa? Porque, aunque algunas de ustedes, hermanas, estarán ya muy familiarizadas con estos temas, quizás nos puede servir a todos como un repaso y puede servir también para que nos ubiquemos. Nos ubiquemos. Las palabras claves dentro de este recorrido que vamos a hacer en las siguientes sesiones, las palabras claves son la palabra modernidad, que tiene que ver con, especialmente, siglo XVIII, XIX, la palabra posmodernidad, que toma fuerza a mediados del siglo XX. Esas palabras son las que más van a sobresalir dentro de nuestra exposición. Hay una comparación que aprendí hace un tiempo y me gusta y es como cuando se está haciendo, se está horneando, por ejemplo, una torta. Pensemos en las nueces o los arándanos o las uvas pasas que estén ahí y entonces lo que está dentro de la torta, es una comparación un poco infantil, pero lo que está dentro de la torta, pues se cocina junto con la torta que la rodea, con la masa que la rodea. Entonces vamos a decir que nosotros, personas consagradas, hombres y mujeres, nosotros somos un poco como esas nueces o como esas uvas que estamos dentro de esa masa, dentro de esa torta, y lo que sucede en la masa nos afecta a nosotros. Entonces la primera afirmación fundamental es que a nosotros nos afecta, a nosotros nos llega, a nosotros nos impacta el ambiente cultural en el que estamos. Nosotros no somos una isla separada, una isla independiente de lo que sucede en nuestro entorno. Y esa interacción, que es una interacción compleja entre la sociedad que nos rodea y nuestra vida consagrada, es necesario esclarecerla, es necesario dilucidarla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender muchos de los fenómenos con los que nos vamos encontrando. Para tener algo así como un poco más definido en mente, yo creo que conviene, ¿dónde tenemos? Aquí tenemos. Yo creo que conviene comentar cuál es el gran énfasis de la modernidad y cuál es el gran énfasis de la posmodernidad. Y nos vamos a dar cuenta que en ambos casos hay una serie de aspectos positivos y hay otros aspectos que son cuestionables o incluso negativos. Si uno conoce esto, y si uno conoce que esto está sucediendo alrededor de nosotros y que a nosotros también nos afecta, estoy seguro que vamos a entender muchas cosas que también nos han cuestionado, que se han convertido en interrogantes. Entonces, las palabras fundamentales van a ser, como hemos dicho, la palabra modernidad y luego la palabra postmodernidad. Esas dos son las palabras fundamentales. Muy bien, entonces, ¿cuál es el término fundamental, cuál es el término clave que aparece en la modernidad o que, mejor dicho, se subraya dentro de la modernidad? Indudablemente, el término clave es la racionalidad. Pero detrás de la racionalidad aparece algo que se llama la autonomía. Entonces, aquí ponemos la palabra racionalidad, es decir, la exaltación de la capacidad racional humana. La racionalidad. Eso es lo propio de la modernidad. Y este, digamos, este sobresalir de la racionalidad, este subrayar la racionalidad, se da en detrimento, por ejemplo, de una fe institucional, de una religión, de una iglesia. Estoy apenas, digamos, presentando el esquema general. Luego vamos a entrar en cierto detalle. Estos temas, pues, son inmensos. Pero, por ahora, es importante que tengamos presente esto, que la modernidad destaca la racionalidad. ¿Dónde se da esta eclosión, esta erupción, que, digamos, subraya, retiñe la racionalidad? Pues, especialmente en el siglo XVIII, y hay que asociarlo a un fenómeno que hemos escuchado, y que es la ilustración. Entonces, en el siglo XVIII viene la exaltación de la racionalidad. Incluso se llega a hablar de la diosa razón. Racionalidad. Y el término típico, propio de la postmodernidad, lo podemos situar en la subjetividad. La subjetividad. Yo quiero comentar algo, y es que la racionalidad, por supuesto, que es algo positivo. Por supuesto que es algo positivo. Que nosotros tengamos una capacidad racional para comprender el mundo, para comprender la sociedad, pues, es algo positivo. Y la subjetividad es algo positivo. Porque es la capacidad, también, de reconocer que somos, como decía tantas veces el Papa San Juan Pablo II, somos únicos y somos irrepetibles. Esa conciencia de mi carácter único y de mi carácter irrepetible está ligado a la subjetividad. O sea que hay valores positivos que están conectados tanto con la racionalidad como con la subjetividad. Pero ahora, examinemos qué sucede si yo empiezo a subirle el volumen a la racionalidad. Es decir, cuando se da una especie de exaltación unilateral de la racionalidad. ¿Qué sucede ahí? Pues sucede un poco lo que vimos en la historia con la Revolución Francesa y, bueno, con todo lo que siguió después de aquello. Se va a dar un desprecio a lo sobrenatural. Se va a dar un desprecio a la fe. Se va a dar un desprecio a la religión. Se va a dar un desprecio por consiguiente a la autoridad de la Iglesia. Se va a dar un desprecio a la Iglesia misma. El problema, en esto quiero ser muy claro, el problema no es la racionalidad. El problema es la exaltación unilateral de la capacidad racional humana. Como si la racionalidad humana pudiera ser, llamémoslo así, el camino para todo lo bueno y el antídoto para todo lo malo. Entonces, el problema está en ese subirle el volumen, en esa especie de desequilibrio, en esa especie de idolatría, porque es también una idolatría, por algo se habló de la diosa razón. Entonces, aquí se da la racionalidad en sí misma es algo muy bueno, es un tesoro que cada uno de nosotros tiene, pero la exaltación unilateral de la racionalidad produce toda esta cadena de males que entonces empieza por el desprecio a lo sobrenatural, el desprecio a la revelación, el desprecio por consiguiente a la religión, a lo sagrado, etc. Detrás de esta exaltación, o mejor dicho, como consecuencia de la exaltación unilateral de la racionalidad, lo que se va a producir es finalmente una especie de secularismo, es decir, aquí no hay lugar para lo sobrenatural. Y si me apuras un poco, te puedo decir que ahí están las raíces últimas, por ejemplo, del desprecio a las expresiones públicas de la fe. La fe, cuando se exalta unilateralmente la racionalidad, no tiene cabida en la esfera pública y por consiguiente, entonces, no cabe la religión en la discusión de las leyes civiles. Lo primero que se excluye actualmente, y esto en todos los países, por supuesto, también en Colombia, en nuestros países latinoamericanos, pues esto ya es una realidad. Lo primero que se excluye en la discusión de una ley es cualquier argumento que tenga que ver con la fe, con la Biblia, con la revelación, con lo sobrenatural. Todo eso queda excluido. Excluido de la ley, de los procesos legislativos, excluido de la educación, por eso la guerra contra la cátedra de religión, excluido de la arquitectura y del arte, es la eliminación de los símbolos sagrados en público, fuera crucifijos, fuera todo lo que recuerde o haga alusión a la fe. Todo ello, de alguna manera, es consecuencia de la exaltación unilateral. Fíjate que siempre pongo la palabra unilateral, porque es muy importante que nos demos cuenta que la defensa frente al racionalismo no es la guerra contra la razón. Tal vez el desafío más grande que enfrentamos como iglesia hoy es darnos cuenta de estas exageraciones sin caer en la exageración contraria. Ese es el gran desafío. ¿Qué es el mismo desafío que encontramos como iglesia en muchos otros aspectos? Piensa, por ejemplo, en lo que sucede con el hombre y la mujer. Es evidente que se ha dado en muchísimos lugares, en muchas culturas, se ha dado una posición prevalente, una posición injusta que favorece todo lo masculino y por eso se habla de machismo. Pero la respuesta al machismo no puede ser la anulación de lo masculino, que es un poco lo que hoy se encuentra. Lo masculino aparece como anulado. Es decir, ser hombre, o sea, ser varón, ser varón es prácticamente un problema o es un pecado. Y esto está creando una cantidad de situaciones muy complejas, especialmente en los jóvenes. Entonces, fíjate que ese es un caso en el que nos damos cuenta de lo que sucede. Nos vamos de un extremo de la exaltación del varón como el único que tiene importancia, el único cuya opinión importa, a la exaltación de lo femenino y la desaparición de lo masculino. El reto nuestro es, bueno, como ciudadanos, como adultos, como gente pensante, pero también como iglesia, el reto grande para nosotros es, ¿qué hacemos para evitar un extremo sin caer en el otro extremo? Entonces, ¿cuál es el extremo contrario a la racionalidad? El extremo contrario a la racionalidad o al racionalismo es lo que se llama el fideísmo. El fideísmo es la negación o la desconfianza radical hacia todo lo que sea ciencia, intelecto, estudio, institución académica y de eso también existe, eso también existe en nuestro tiempo. Es decir, vamos dando bandazos de un extremo al otro. Por eso, este servidor y seguramente varias de ustedes, hermanas queridas, habrán conocido el caso de grupos y de personas que son fideístas. ¿Y cómo se caracteriza la persona fideísta? Es una persona que desconfía de lo científico, desconfía de la razón, desconfía de la academia, si es en el ámbito católico, desconfía de la teología. Yo me acuerdo un grupo de oración bastante grande aquí cerca en Bogotá, un grupo de oración en donde siempre que querían hablar de los problemas de la iglesia siempre era los teólogos, es decir, los teólogos eran la enfermedad, eran el tumor dentro de la iglesia, porque para ellos lo que valía era la devoción, la piedad, el sentimiento religioso, las revelaciones de la Virgen, eso era lo que importaba. Ahí te das cuenta de cómo fácilmente se pasa de un extremo al otro extremo, del racionalismo por rebote al fideísmo, ese es el caso que se da ahí. Bueno, estamos presentando el panorama general en esta primera charla, esa es la historia de este racionalismo. Antes de pasar a lo propio de la posmodernidad, vamos a recordar una palabra clave aquí, porque esa palabra la popularizó o por lo menos la difundió extraordinariamente este filósofo alemán, bueno, corresponde a la Alemania actual, este filósofo llamado Immanuel Kant. Kant, en efecto, subraya la palabra autonomía. ¿Qué significa etimológicamente autonomía? pues nomos significa ley, autos significa el mismo o lo mismo, entonces la autonomía es yo soy ley para mí mismo, yo me doy la ley a mí, la ley no me la da la sociedad, la ley no me la da el sacerdote, la ley no me la da nadie, la ley me la doy yo. como tenemos gracias a Dios tenemos tiempo creo que el horario pues está bastante bien balanceado queda tiempo libre mi sugerencia para que lo leas y lo puedes leer en un día no es tan extenso lectura para el día de hoy la lectura para el día de hoy que la consigues en internet gratuita en español bueno está traducido no sé cuántas lenguas es una obra de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? esa obra la publicó él a comienzos literalmente a comienzos del siglo XIX me parece que el año exacto de publicación es 1801 lectura para el día de hoy ¿Qué es la ilustración? autor Immanuel Kant en esa obra Kant toma por así decirlo el fruto maduro de todo lo que la ilustración había hecho en Francia en Alemania en Escocia porque hay una ilustración británica una ilustración alemana una ilustración francesa Kant toma todo ese legado y lo expresa en palabras sencillas no es una obra de difícil lectura Kant es famoso por ser muy difícil de entender pero la obra que les estoy compartiendo que quizás alguna ya la haya conocido la haya citado haya leído fragmentos no es una obra muy extensa la palabra clave entonces ¿cuál es? es la palabra autonomía autonomía la autonomía se expresa en esta frase que ustedes la van a encontrar en la obra de Kant esa frase ese párrafo es muy famoso tal vez es el párrafo más famoso de esa obrita digo obrita pues porque su extensión es pequeña no por otra razón la el párrafo más famoso dice algo así como esto el ser humano ha llegado a la mayoría de edad ya somos mayores de edad ya podemos pensar con nuestra propia cabeza fíjate racionalidad ya podemos pensar con nuestra propia cabeza y fíjate la consecuencia que saca Kant ya no necesitamos del pastor o del sacerdote ya no necesitamos del profesor ni del policía ya no necesitamos del rey o del legislador cada uno puede verificar puede encontrar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo la palabra fundamental ahí es por sí mismo por sí mismo esto quiere decir que yo no espero instrucciones de nadie yo no espero que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer o lo que tengo que evitar yo veré por mí mismo que para eso tengo capacidad para pensar para eso tengo mi racionalidad entonces la palabra clave que va a salir de la racionalidad es la palabra autonomía esa palabra conviene que la escribamos porque nos va ubicando nos va ubicando acuérdate que nosotros de algún modo somos como las uvas dentro de esta torta esta torta es la sociedad y si la sociedad respira autonomía entonces el religioso el sacerdote la religiosa respira autonomía la mujer respira autonomía yo veré que hago con mi cuerpo con mi vida la sociedad respira autonomía viva la eutanasia ¿por qué? porque eso significa que ahora yo decido eso es pura autonomía autonomía destilada al 100% ahora yo decido todo hasta mi muerte y eso se anuncia públicamente ya eso está en Colombia bueno entre otras cosas Colombia ha sido de los países que ha tenido peor legislación con respecto a la eutanasia la legislación de Colombia sobre eutanasia desde hace muchos años es mucho peor que la que tenía Francia que la que tenía España que la que tenía una cantidad de países Colombia ha sido tristemente abanderada en la legislación más antivida en lo que atañe a la eutanasia no se ha difundido tanto pues por muchas razones entre otras por un tremendo suelo vital de fe católica que frena eso pero la legislación colombiana sobre eutanasia es un desastre yo no lo sabía yo no lo sabía lo aprendí a la fuerza cuando hace ya varios años no es cosa del año pasado ni de este hace varios años se acerca un caballero allá al convento donde yo vivo convento de santo domingo y me dice que está sumamente angustiado porque su esposa quiere que le practiquen la eutanasia bueno yo no sabía que ya en ese momento había legislación había una especie de pasadizo legal en Colombia para que la gente se pudiera suicidar legalmente y este hombre muy católico estaba muy preocupado la esposa padecía un cáncer no tanto lo doloroso sino lo inesperado y la edad que ella tenía y que se estaba desmoronando literalmente entonces esta mujer realmente tenía la idea ya había entrado en contacto con un grupo no lo voy a decir aquí no quiero hacerle propaganda pero ya hay empresas aquí que trabajan en eso como matar a la gente como facilitar la eutanasia entonces ¿qué es la eutanasia? es una expresión de la absoluta autonomía entonces la palabra autonomía nos interesa muchísimo aquí autonomía que quiere decir yo decidiré yo decidiré yo veré que hago con mi cuerpo yo veré que hago con mi vida yo veré que hago con mi muerte porque yo tengo una cabeza y en mi cabeza he decidido que esta vida que estoy viviendo no es digna de ser vivida luego nadie puede obligarme a mí parafraseando a Kant a mí no me va a obligar ni el obispo ni el papa ni el cura a mí nadie me va a obligar a que yo tengo que vivir yo veré hasta cuando vivo esa es la autonomía por supuesto esta autonomía nos afecta también a nosotros como religiosos porque entonces en la medida en que este modo de pensar este modo de este modo de obrar también va permeando la sociedad nosotros sigo con la comparación nosotros que estamos dentro de toda esa masa pues también lo sentimos así lo sentimos así entonces por ejemplo en el caso de de sacerdotes porque repito esto nos afecta a todos un modo de esto es yo veré que predico yo veré como celebro la misa el misal para algunos yo no sé si muchos sacerdotes es una especie de sugerencia una especie de sugerencia hace años imagínate serán tantos años que yo era estaba terminando mis estudios de teología y era joven sacerdote había un sacerdote de mi comunidad extranjero él para mí personalmente era una tortura asistir a misa con este hombre o mejor dicho con celebrar o participar de la eucaristía con él porque para él el misal era sugerencias entonces llegaba el momento del prefacio por ejemplo y él cada día se inventaba un prefacio porque porque él es autónomo yo me invento el prefacio hoy el prefacio es esto que a mí se me ocurre entonces señor te doy gracias te damos gracias en este día tan hermoso te damos gracias por la luz y por el color verde que nos revitaliza y empieza y uno ahí por dentro uno diciendo espíritu santo socórrenos que no vaya a decir cualquier cosa a este hombre pero dentro de eso está la autonomía vamos a celebrar de esta manera porque así nos parece a nosotros es difícil es difícil encontrar un equilibrio en esto porque ¿qué es lo contrario de la autonomía? así como lo contrario de la racionalidad es el fideísmo ¿cierto? la racionalidad lo que hace la racionalidad lo que hace es exaltar tanto la razón que elimina todo lo sobrenatural eso es lo que hace la racionalidad el fideísmo ¿qué hace? exaltar tanto lo sobrenatural que produce una desconfianza total una desconfianza radical hacia lo racional lo lógico lo científico pues lo mismo pasa con la autonomía la autonomía es yo decido por mí mismo o a veces nosotros decidimos por nosotros nosotros hemos decidido esto esta es la manera como nosotros queremos ser iglesia nosotros nos reunimos y hacemos nuestro sínodo y nosotros hemos decidido que la manera de ser iglesia es esta ah que Roma dice que diga lo que quiera que diga lo que quiera nosotros haremos lo que a nosotros nos parece esa es la autonomía nosotros haremos lo que a nosotros nos parece punto se acabó ustedes hagan lo que ustedes quieren nosotros haremos lo que nosotros queremos bueno pero la que es lo contrario de la autonomía lo contrario de la autonomía tampoco es bueno los extremos no son buenos en esto lo contrario de la autonomía es el infantilismo y el infantilismo es como una renuncia a decidir por uno mismo a pensar por uno mismo y es situarse en la cómoda postura de depender para todo de lo que otros digan con lo cual me libro o me libero de toda responsabilidad me libro o me libero de todo esfuerzo de discernimiento el infantilismo y resulta que en la santa iglesia de Dios todo entra entonces así como hoy hay unos brotes de autonomía que nos dejan frustrados o preocupados también en la iglesia ha habido muchísimo infantilismo pero muchísimo y si hablamos de la vida consagrada tanto en comunidades masculinas y modos de entender por ejemplo el sacerdocio como en comunidades femeninas había una cierta espiritualidad en muchas congregaciones que más o menos consistía en usted no tiene que pensar porque ya todo está pensado hermana usted no tiene que decidir nada porque todo está decidido usted dedíquese simplemente a seguir la regla al ritmo que marca el horario el ritmo que marca la regla o las constituciones el estatuto el nombre que eso tenga en cada lugar usted siga la regla usted obedezca y usted es santa te das cuenta entonces que esto nos afecta en el plano individual esto también sucede o sea que nos vamos a encontrar personas amigos nuestros amigas nuestras jóvenes pues yo los he conocido y he tratado personas que están en una posición completamente de autonomía es decir me me interesan me interesan cosas de la iglesia me gusta como son las cosas de la iglesia que te gustan bueno me gusta por ejemplo que la iglesia está comprometida en el servicio con los pobres eso me gusta me gusta me parece bien que la iglesia atiende en muchos lugares atiende a la gente más necesitada esa parte me gusta bueno magnífico te gusta eso y que es lo que no te gusta bueno de la iglesia no me gusta por ejemplo ese sentido mágico que le dan a los sacramentos oye pues esa es tu interpretación no pues que eso no me gusta entonces cuando la autonomía entra en la iglesia pasamos a lo que se llama la religión del supermercado el católico autónomo ponle ese autónomo entre comillas el católico autónomo es el católico que mira la religión incluyendo la iglesia católica la mira básicamente como un supermercado y así como cuando vas a la tienda y en el carrito del supermercado echas de la marca que tú quieres y la cantidad que tú quieres y el producto que tú quieres pues hay gente que quiere hacer exactamente lo mismo con la iglesia entonces por ejemplo me gusta la defensa de la vida me gusta la posesión de la iglesia contra el aborto me gusta pero justicia social y eso ya me suena como a comunismo entonces como eso no me gusta eso no lo he hecho en el carrito esa es la autonomía vivida en el catolicismo de hoy religión de supermercado pero lo contrario de autonomía que es el infantilismo y como se manifiesta el infantilismo pues se manifiesta también entonces hay personas que no quieren tomar realmente ninguna decisión muchas veces detrás de los fenómenos de escrúpulos y de fenómenos psicológicos complejos de dependencia hay una especie de infantilismo entonces es la persona que está como siempre esperando instrucciones ahora que veo estas jóvenes que están haciendo su discernimiento y dando pasos tan interesantes y tan importantes en los comienzos de lo que puede ser una vida consagrada pues yo pienso en ustedes ¿no? es decir miren los desafíos que todo esto que todo esto tiene el exceso de autonomía imposibilita la vida comunitaria no se puede no se puede porque en nombre de la autonomía tú puedes cuestionar todo todo y puedes sustraerte de cualquier práctica comunitaria hoy que participaba con vosotras de la oración de la mañana pues veía que tenéis esa costumbre de una serie de devociones y de oraciones pues que son propias de la congregación pues cualquier hermana que se llene de autonomía hasta por aquí empezará a decir ¿por qué tantas oraciones? ¿por qué esas? ¿por qué no otras? yo compuse otra yo quiero decir esta yo no quiero decir esta otra o sea esto también nos llega a las comunidades esto también sucede entre nosotros el exceso de autonomía hace imposible la vida comunitaria hace imposible la obediencia pero normalmente la persona destaca o mejor dicho manifiesta su exceso de autonomía por lo que la persona considera que es es que yo soy crítica es que yo soy muy crítica sí pero es que en nombre de ser crítica pues tú puedes realmente sustraerte de todo sustraerte de todo bueno y por qué el hábito tiene que ser de ese color yo me parece que es mucho más significativo un hábito rojo escarlata parece que debe ser rojo escarlata o sea yo lo que veo dentro de mí es que tiene mucho más sentido por el valor de la sangre pero hermana es que es que nuestro hábito es este no pero es que yo veo fíjate que es la exaltación del yo es el yo autonómico pero por otro lado el infantilismo no es la respuesta y por eso hoy la formación yo digo que es el desafío de desafíos en la vida consagrada es el desafío desafíos porque formar para que la gente sea totalmente autónoma no sirve esas serán personas que estarán cuestionando todo que la obediencia no les sirve que vaya es una cosa imposible pero el infantilismo tampoco sirve porque los tiempos en los que estamos exigen respuestas nuevas exigen creatividad exigen flexibilidad ¿cómo encontrar ese balance entre la fidelidad y la flexibilidad sin caer ni en el extremo de la autonomía ni en el extremo del infantilismo? bien difícil y ciertamente este servidor no tiene una receta pero creo que las cosas que vamos a comentar los elementos que vamos a dar nos ayudan nos ayudan un poco a tener digamos una referencia tener una cierta claridad entonces fíjate esta línea fíjate esta línea que va en la modernidad se destaca la racionalidad y de la racionalidad pongamos aquí así esa doble flecha para seguir que esto sigue hacia acá hacia la autonomía y recuerda que lo contrario de la racionalidad o mejor dicho del racionalismo por última vez lo digo el problema no es la razón humana el problema es la exaltación unilateral la absolutización la idolatría de la racionalidad de ahí eso donde termina en un pensamiento de absoluta autonomía y la absoluta autonomía finalmente deja al individuo solo ¿quieres que te describa la absoluta autonomía en una sola fotografía? pues la fotografía la voy a decir no la voy a mostrar la fotografía que te voy a dibujar con palabras es la máquina para suicidarse eso ya existe diseñada por un británico no tiene permiso para funcionar en Gran Bretaña pero ya tiene autorización legal en Suiza Suiza entonces ¿en qué consiste esta máquina? haz de cuenta un sillón cómodo con una tapa que cierra herméticamente eso parece como una especie de nave espacial una pequeña nave espacial como eres persona de gran imaginación no te cuesta ningún trabajo seguir en tu mente lo que estoy diciendo como un sillón cómodo cierto pero cerrado aquí como si fuera una pequeña nave espacial ¿por qué hay que cerrarlo herméticamente? porque la persona se mete en ese pod se mete en esa nave la cierra herméticamente oprime un botón y empieza una pequeña cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1, 0 cuando llega a la cuenta cero el pequeño ambiente en el que se encuentra la persona se empieza a saturar de nitrógeno el nitrógeno no es venenoso algo así como el 70% o más de nuestra atmósfera es nitrógeno el nitrógeno no es venenoso pero un ambiente saturado de nitrógeno quita el oxígeno a medida que el nivel de oxígeno empieza a disminuir la persona siente como que se marea como que se marea quizás tiene alguna alucinación eso es lo que se cree porque es que no se sabe porque los que se meten ahí se suicidan y entonces ¿qué es lo que produce esto? una sobredosis de nitrógeno con una baja de oxígeno que hace que la persona pierda la conciencia y al cabo de unos pocos minutos muere entonces la persona hace ahí no envenenó a nadie no requirió de ningún médico no requirió de nada compra su máquina o yo no sé si la rienda supongo que ya eso se puede arrendar le traen la máquina activa la máquina se mata y entonces encuentran ahí el cadáver la persona decidió autónomamente yo decido mi vida yo decido mi muerte esa es la autonomía bueno viene la posmodernidad tenemos que explicar que eso haremos con la bondad de Dios en nuestras siguientes charlas tenemos que explicar por qué existe una modernidad y por qué existe una posmodernidad y cómo se da el paso de modernidad a posmodernidad además en eso hay una discusión porque hay gente que dice hay gente que dice que en realidad no hay tal posmodernidad un filósofo alemán que se llama Jürgen o Jürgen Habermas él dice mira propiamente no hay posmodernidad él dice que la posmodernidad es una modernidad tardía básicamente la posmodernidad surge como una especie de rechazo a la modernidad como un rechazo pero es un rechazo parcial rechazo parcial a la modernidad por eso yo creo que yo estoy de acuerdo con Habermas hay un rechazo parcial a la modernidad y ese rechazo parcial lo que hace es desconfiar de lo que la modernidad llamaba los grandes relatos grandes relatos ¿qué es un gran relato? un gran relato es una teoría explicativa que pretende dar razón de amplios aspectos de la realidad por ejemplo la historia universal muchos de nosotros seguramente todos en nuestra secundaria o quizás en otros momentos también hemos conocido historia universal la historia universal es un gran relato entonces nos hablan de edad media renacimiento surgimiento de la ciencia moderna ilustración ese es un gran relato las religiones las religiones son grandes relatos hay quienes dicen que la religión es el relato más grande que ha concebido la mente humana por supuesto al hablar así pues se presenta la religión como una creación nuestra entonces una religión es un gran relato piensa por ejemplo en lo que es el cristianismo el cristianismo es el relato más grande probablemente que tiene la humanidad porque el cristianismo te da razón de alguna manera te da razón de por qué existe lo que existe por qué el ser humano es como es cómo tiene que organizarse la sociedad que podemos esperar hacia el futuro en qué en qué ruta en qué rumbo va el universo o sea el cristianismo es el grandísimo relato los partidos políticos son también grandes relatos grandes relatos piensa tú por ejemplo el comunismo el comunismo es un relato gigantesco el comunismo se presenta como una especie de estudio científico de la historia entonces el comunismo es una explicación desde el materialismo una explicación de lo que es la historia humana y hacia dónde va es un gran relato cuál es el problema de los grandes relatos sean históricos políticos religiosos fíjate que no mencioné científicos porque eso es parte del tema de cómo se dio la transición de la modernidad a la posmodernidad la parte de la ciencia la dejamos así por ahora un momento estacionada la dejamos por ahora estacionada la posmodernidad desconfía de los grandes relatos los relatos políticos los relatos históricos los relatos filosóficos así en tiempos recientes cuál es el gran relato filosófico el relato filosófico más grande más grande probablemente es Hegel Hegel es impresionante Hegel quería meter dentro de un sistema filosófico la realidad el pensamiento la historia la cultura la verdad la lógica los sentidos las emociones es un gigantesco relato de hecho Hegel quería que su relato fuera tan grande que las religiones fueran un subcapítulo dentro de su gran sistema ese es Hegel bueno la posmodernidad es desconfianza de los grandes relatos ¿por qué surge esa desconfianza? porque los grandes relatos producen una gran confianza en que ya tenemos y poseemos la verdad y el siglo XX ha visto las barbaridades que se cometen cuando tú estás convencido de que tienes la verdad entonces el nazismo tenía perfectamente claro todo todo claro hay una raza que es absolutamente perversa los judíos hay otras razas que son inferiores despreciables y que pueden desaparecer por ejemplo los gitanos pueden desaparecer ese es el nazismo todo lo tiene claro y a nombre de esa claridad yo puedo eliminar al adversario el comunismo lo mismo es impresionante los millones de muertos en la unión soviética los millones de muertos durante el tiempo del gobierno de Mao Zedong entonces los grandes relatos producen desastres últimamente es decir un poco posterior a estos análisis aparece también el tema ecológico la revolución industrial y la modernidad misma es como un gran relato que nos anuncia que a base de técnica podremos todos ser felices y cada vez más felices y cada vez más ricos y cada vez más prósperos pero a nombre de eso despedazamos el planeta y lo acabamos entonces la posmodernidad surge de un acto de desconfianza frente a los grandes relatos y esa desconfianza que produce produce la reclusión en el sujeto entonces el hombre posmoderno típico el posmoderno típico no quiere estar muy seguro de muchas cosas pero si está seguro de él y de lo que siente y de con quien se siente a gusto por eso la el lenguaje de la posmodernidad es el lenguaje del pequeño grupo si existe la verdad si hay que luchar por la justicia no lo sé no lo sé lo que yo si sé es que me siento a gusto con mis amigos me siento a gusto con mi novia me siento a gusto en mi rincón de existencia entonces la posmodernidad exalta al sujeto es el sujeto y sus sensaciones es el sujeto y sus sentimientos es el sujeto y sus emociones por consiguiente ese sujeto está gobernado básicamente por su mundo emocional eso es lo que le gobierna su mundo emocional no es que mira yo sé yo sé que llevamos casados 19 años pero pero es que no me siento bien es que no me siento no me hallo aquí entonces como yo no me hallo pues se acaba este matrimonio porque no me hallo no estoy siendo feliz no estoy siendo feliz el lenguaje favorito de la posmodernidad es el verbo reinventarse es decir yo me re hago yo me reconstruyo yo recomienzo entonces llevábamos 19 años de matrimonio pero 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 es que yo no estoy siendo feliz es que esto no esto no 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 así no yo no no le veo sentido a esto nos separamos y entonces la semana siguiente o al mes siguiente o al año siguiente me reinvento como otra cosa es interesante ver el impacto que esto tiene desde el punto de vista vocacional a mi me llama la atención por ejemplo por supuesto no sé casi nada de vuestra congregación casi nada pero pues tengo alguna experiencia con otras comunidades religiosas y con la mía y entonces que se encuentra uno a mi esto me impacta porque porque bueno porque porque lo he estudiado porque lo he sufrido porque porque lo he vivido mira esto se retira una persona de una comunidad se retira un sacerdote recién ordenado nosotros hemos perdido una cantidad de sacerdotes a dos años a tres años de ordenación se retira tú hablas con esta persona mira el lenguaje típico te estoy hablando de dominicos jóvenes que se han retirado mira el lenguaje típico pero sé que ha pasado en otras comunidades sé que ha pasado en diócesis porque me han invitado también a predicar retiros a diócesis sé que ha pasado en muchas comunidades femeninas se retira la persona entonces vamos a hablar mira el lenguaje que utiliza pues yo tengo el mejor recuerdo de la orden dominicana yo creo que yo seré para siempre dominico en mi corazón como nuestro hábito pues ya sabéis es blanco y negro ¿no? mi corazón es blanco y negro o sea siempre siempre seré dominico estoy muy agradecido y creo que fue creo que fue una buena experiencia esa bendita palabra experiencia que ya le tengo un poquito de alergia ha sido fue una bonita experiencia es decir tú viviste diez años doce años en una comunidad religiosa sales al año o a los dos años o lo que sea estás en otro mundo estás en otra cosa ¿por qué? porque te reinventaste y como hablas de tu tiempo de dominico fue una bonita experiencia entonces la posmodernidad produce lo que algunos filósofos han llamado la liviandad del ser es decir el ser es liviano porque el ser es peregrino y mi ser es peregrino y yo entro y salgo entonces entro al matrimonio y salgo del matrimonio fue una bonita experiencia o sea aquello de estar casado pues fue bonito ¿sabes? tengo un buen recuerdo del matrimonio sí sí fue bonito después de eso fui monje durante siete años me quedó una bonita experiencia de ese monje ¿y ahora qué? pues todo este tiempo yo he sido hombre pero yo creo que ahora soy mujer entonces pues ahora me siento no sé me siento femenino ¿sabes? ahora el verbo clave es me siento me siento me identifico ese es el verbo clave me identifico yo en este momento realmente yo no me defino como hombre en este momento yo me defino como mujer pero pero no te lo tomes demasiado en serio que de aquí a tres años pues quizás soy otra cosa entonces la posmodernidad predica la liviandad del ser el ser no se aferra a nada el ser incluyendo el ser humano el ser humano sobrevuela el hombre posmoderno sobrevuela entonces yo he visto sufrir congregaciones femeninas repito casi nada sé de vosotras yo he visto sufrir congregaciones femeninas pero 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 como así pero esta hermana y bueno pues todo el tiempo de formación incluso los estudios que hizo la licenciatura que sacó todo aquello no mira yo he quedado tan agradecida yo para siempre para siempre seré de la comunidad X y Z para siempre seré de esa comunidad y fue una experiencia muy bonita y tengo muy buenas amigas tengo muy buenas amigas pero un momentito o sea tú viniste aquí a buscar amigas o sea tú tú entraste a la congregación para buscar amigas amigas para toda la vida o a qué viniste pero la persona no siente drama dentro de ella la persona no siente drama no 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 simplemente pues fui fui religiosa un tiempo salí de la comunidad ya está o sea no ha pasado nada aquí no ha pasado nada simplemente entré y salí la liviandad del ser la liviandad del ser yo simplemente lo viví y después soy otra cosa y después seré otra cosa y si me canso de ser más cosas pues ahí vuelve y conecta con la modernidad pues entonces ya simplemente apago la luz y esto se acabó y ya está mira no me estoy inventando nada dicen que la pandemia ha acelerado estos fenómenos en Colombia sé que aquí hay hermanas de diversos países pero pues entenderán que yo conozco más bien cifras de aquí de mi país en Colombia la tasa de suicidios en los últimos dos años se ha multiplicado por cuatro o sea esto no es un estudio que estamos haciendo simplemente esto no es una manera de pasar el tiempo esto de estar aquí esta es una realidad que se está dando y el suicidio que más ha crecido es el suicidio juvenil y el suicidio juvenil ha crecido básicamente ¿por qué? yo he tenido que atender personas siempre de modo interdisciplinario porque en esto se necesita un abordaje múltiple ¿no? he tenido que atender personas con ideación suicida y básicamente lo que la persona siente es que ya el carrusel de las experiencias ya se me acabó ya se me acabó o sea ya viví lo que tenía que vivir ¿has de cuenta como cuando una persona va a un parque de diversiones? ¿sí? la persona va y ya probó los aparatos que quería probar la rueda esa grandota que aquí se llama rueda de Chicago ya probé la rueda grande ya probé la montaña rusa ya probé ya probé no sé el tobogán o sea ya probé lo que quería probar ya me cansé de este parque me voy ¿y cuál es la manera de irme? pues acabó esta vida solo que las experiencias ojo con la palabra experiencia por favor por favor mucha atención a la palabra experiencia y como se está utilizando hoy porque la palabra experiencia hoy está ligada a la liviandad del ser es algo de lo que yo entro y salgo entonces yo viví 12 años o 15 años o 20 años con un hábito y ahora pues vivo de otra manera ahora ya me declaré hombre entonces ahora soy varón ya me declaré hombre entonces y ya en muchos lugares de Estados Unidos es obligatorio según la ley tratar a la persona según ella se identifique en su género entonces yo me declaré hombre entonces ahora me tratas como hombre pero tú eras religiosa pues así por eso yo entré a la vida religiosa salí de la vida religiosa tengo muy buenas amigas religiosas y ahora pues ahora me declaré otra cosa ahora soy otra cosa la palabra experiencia entonces es algo como lo que alguien decía una vida por chapuzones sabemos lo que es un chapuzón no es entrar mojarte por ejemplo una piscina y sales nadie se queda vivir en una piscina no entonces otros llaman a eso alberca entonces nadie se queda vivir en una alberca en una piscina entonces es la vida por chapuzones la vida postmoderna es la vida por chapuzones ya está entonces algunos de estos jóvenes ya han experimentado no sé cuántas drogas han experimentado sexo con hombre con mujer con animal y cosa han experimentado lo que es ser lo que es viajar porque el gran ídolo el gran modelo de felicidad para el postmoderno es viajar es viajar hace poco yo utilizo redes sociales como sabéis y en redes sociales pues uno a ver yo utilizo redes sociales por una parte para ofrecer un servicio de evangelización pero también como taller de observación de la sociedad que es una cosa impresionante el otro día me encontré en instagram que tú sabes que siempre le está proponiendo a uno personas para que uno conozca una chica muy orgullosa que decía tengo 27 años y he conocido 27 países oye 27 países en 27 años yo creo yo que he sido misionero y he tenido que viajar en tantas partes yo creo que yo no conozco 27 países y he estado en el extremo oriente y en canadá y en chile y en portugal y en inglaterra pero yo no sé si yo conozco 27 países entonces el ideal postmoderno es viajar viajar y viajar ¿por qué? porque es una nueva experiencia es la vida por chapuzones entonces yo me pregunto pues espero no ser demasiado intrusivo ni ser imprudente que Dios María Santísima me ayuden pero yo me pregunto por ejemplo así cuando veo a esta gente así joven yo digo ¿esto será un chapuzón o qué será? yo me pregunto eso es decir ¿estoy aquí para echarme un chapuzón? porque eso yo lo he conocido un compañero mío de noviciado porque esto de la postmodernidad ya tiene unos 60 años esto no es de ayer un compañero mío de noviciado entró a la comunidad para saber qué se sentía era para eso y yo me quedé aterrado cuando este hombre se retiró se retiró en el curso del noviciado duró como dos años entre promoción vocacional y todo duró como dos años él quería saber qué se sentía o sea qué se sentía utilizar un hábito qué se sentía rezar todo solemne Dios mío ven en mi auxilio él quería saber qué se sentía eso porque había visto videos de monjes de Santo Domingo de Silos y entonces él quería saber qué se sentía bueno pero ya lo supe y ya está como aburrido ya me di ese chapuzón ahora vamos para otro vamos para otro yo me di cuenta en ese entonces yo no tenía nada de este lenguaje ni nada pero yo me di cuenta que el hombre estaba en proceso chapuzón porque él hablaba con mucha admiración del budismo su siguiente parada cuál era el budismo irse a vivir a un monasterio budista o sea ya conocí la vida religiosa católica ahora me voy a un monasterio budista a ver cómo es aquello a ver cómo es aquello del OM o cómo es aquello de no sé qué prácticas se utilizarán entonces voy para allá y voy a conocer eso y después de eso otra cosa y entonces conoceré el Himalaya o las montañas rocosas o el desierto en Katmandú o lo que sea porque es la vida por chapuzones la vida por chapuzones entonces qué palabra pondremos aquí con esto terminamos la posmodernidad exalta la subjetividad aquí ponemos así una flecha curva para que entendamos que esta flecha curva sigue aquí cuál es la palabra clave pues podríamos poner varias podríamos poner la palabra chapuzón pero vamos a poner una un poquito más formal vamos a poner aquí la palabra emocionalismo es decir lo que interesa es la emoción lo que interesa es como yo me sienta en nuestra vida dominicana hay unas consagradas laicas que se llaman las vírgenes seglares dominicas son consagradas en el mundo muchas familias religiosas tienen ese tipo de consagración bueno yo colaboré con eso un grupo pequeñito ciertamente de consagradas aquí en Colombia yo colaboré con ese grupo y siempre cuento esta historia de una chica que estaba haciendo proceso pues para entrar dentro de esa vida consagrada como virgen sagrada dominica y desde mi punto de vista en mi infinita ingenuidad desde mi punto de vista pues ya el proceso de ella iba bien o sea iba avanzando iba ya tenía que asumir su primer compromiso que dentro de esas vírgenes consagradas se llama un voto privado la persona empieza por hacer un voto privado de castidad faltando algo así como unas pocas semanas serían dos o tres para ese primer compromiso ella me dice Nelson necesito hablar contigo pues claro hablemos me dice sabes que yo voy a dejar el proceso como ella llevaba algo más de un año hablando de su consagración y de todo esto y le digo pero yo me quedé como de una pieza según se dice le digo y por qué vas a dejar el proceso no sé sabes como que no me siento en eso no sé no sé no sé como que no me veo hace días que no me veo o sea pienso en lo que sería ser en el caso de ella virgen seglar dominica pienso en lo que sería ser consagrada lo que ella estaba aspirando a ser durante un año y no sé no lo siento no lo siento entonces el día que yo no sienta que soy misionera de Nazaret entonces ese día salgo de la piscina se acabó el chapuzón salgo de la piscina y seré otra cosa entonces voy a ser emprendedora voy a empezar mi propia empresa después ya me cansé de ser emprendedora entonces voy a ser influencer claro tengo que ser una influencer no ya me cansé de ser influencer entonces ahora que voy a ser voy a ser ermitaña nueva era ahora voy a ser ermitaña nueva era me iré a un bosque o sea te imaginas lo que es uno amanecer que supongo que es amanecer congelado lo que es amanecer uno en el bosque respirar naturaleza sentir que eres una con el todo y todo con una una y todo todo y una la vida por chapuzones y esta chica y tu crees que ella admitía algún argumento no simplemente no me siento es que es que no me siento y frente a eso no hay argumento no hay argumento no hay argumento alguno como no me siento ya está se acaba la discusión no hay más que decir es la tiranía de la emoción entonces fíjate como la autonomía la palabra que tenemos aquí es la especie de la tiranía del racionalismo yo pienso yo analizo por mí mismo y en mi pensamiento y en mi análisis yo llego a mis conclusiones las mías esto es lo mismo pero con la emoción la mayor parte de nuestros contemporáneos viven entre la tiranía de una razón idolatrada y la tiranía de una emoción que no se discute viven en eso por supuesto eso produce unas fracturas brutales y esas fracturas brutales mantienen a la gente rota pero la gente la gente también somos nosotros y posiblemente también nosotros estamos un poco rotos un poco rotos por todo esto bueno esta es la visión de conjunto eso es lo que llamamos el mapa cultural esta es la visión de conjunto de esto es lo que vamos a hablar en nuestra siguiente sesión vamos a comentar un poco sobre el origen y el desarrollo de la modernidad y sobre todo lo que más nos va a interesar es las promesas las promesas de la modernidad que es algo absolutamente fascinante gloria al padre y al hijo y al espíritu santo 16 18 20 20 20 20 17 20 20 22 25